Hoy nuestro municipio es más bonito. Todos y todas hemos puesto nuestro granito de arena. Niños, niñas, nuestras familias, las autoridades y también amigos y amigas solidarios de Reino Unido y España. A través de los vínculos solidarios se ha logrado mejorar las condiciones de vida de las personas y las comunidades, trabajando desde nuestros derechos como la educación, salud, rescate cultural, liderazgo, seguridad alimentaria, oportunidades de crédito y gestión de riesgos. Hicieron una remodelación total, un ambiente diferente. Los niños se motivan más en un ambiente mejor así, porque la educación es algo muy importante, no solo para esta comunidad, sino que para Nicaragua entera. Soy de Etnia Miskita. Aquí nosotros llegamos cuando mi mamá junto con mi papá vinieron a los cortes de caña. Entre dificultades terminé mis estudios primarios. Tuve la oportunidad de ser becada por ayuda en acción. Así logro culminar mis estudios universitarios. Una de las primeras acciones fue fortalecer las capacidades, organización y autoestima de mujeres y hombres líderes de las comunidades. Hace ocho años yo temía hablar con la gente, pero empecé en los primeros talleres con ayuda en acción y ahí empecé a dejar el temor y no me da vergüenza decirlo. Y empecé a mirar yo y decir, hombre, si es cierto. Yo no puedo estar solo en la casa, yo debo de ayudar a la gente también. Ayuda en acción se va, pero nosotros quedamos con el ánimo de servir a la gente. El diplomado que recibimos fue por ocho meses. Para nosotros significa haber aprendido un montón de cosas. Nosotros trabajamos en un proyecto de salud. Un año después el proyecto se nos aprobó y lo tenemos ubicado en la comunidad de Nueva Alianza. Ayuda en acción comenzando ha tenido mucho que ver en cuanto a la exigencia, la insistencia a la organización comunitaria, a la equidad de género. Antes no nos reconocían o no nos dábamos a conocer como cultura costeña, pero ya después de eso se fue mejorando. Ellos empezaron a trabajar en lo que es la identificación cultural de la gente de Cucrají. Empezaron a abrir programas de cultura, abrieron grupos de danza, hacían muchas charlas y talleres. Y empezaron a atraer personas que nos dieran un poquito de charla sobre lo que es autonomía y cultura caribeña. Se promovió los diálogos y encuentro entre la niñez y las autoridades, donde presentaban sus demandas y propuestas de soluciones, como por ejemplo mejorar servicios de agua y saneamiento. El Consejo Municipal o la Alcaldía Municipal y todas las instituciones que han participado, ellos han tomado las herramientas suficientes para hacer sus programaciones, ya sean anuales, mensuales, porque los niños son los que han dicho las necesidades de las comunidades. La ayuda en acción ha trabajado de una forma que el beneficiario pone una parte y ellos ponen la otra contraparte. Dieciocho familias utilizamos ese pozo, ahí bebemos agua y lavamos. Y los sentimos más seguros de beber esa agua ahí de ese pozo. Yo les digo que lo cuidemos, pues que le demos larga vida útil al pozo. La Red de Promotores Comunitarios de Salud promovieron la organización de brigadas médicas móviles y la atención prioritaria a mujeres embarazadas y niñez. Las brigadas vienen un día antes, vienen aquí como hoy vienen, al siguiente día dan consulta, dos días, ¿verdad? Y nosotros, todos los que llegamos a consulta, nosotros damos un granito de arena. Tenemos una prioridad grande para las mujeres embarazadas y para los niños. En el municipio, la mayoría de las familias consumían dos o tres grupos de alimentos. Los grados de desnutrición eran muy altos en la niñez. Se promovió entonces la diversificación en la producción agrícola para mejorar el consumo en las familias, pero también para la comercialización. Antes, pues, de que no teníamos, verá, ese, digamos, ese trabajo de ir así a vender al mercadito, sentía que como que era menos y como que me costaba más. Porque si yo vendía aquí en Bislaguna los botes, es un precio baratísimo. Pensamos mejorar más y ver si engrandecemos más el mercadito campesino. Y mi casetera, con costo, alcanzaba una camita, la salita y la cocinita chiquitita. En ese tiempo, cada año el organismo ayuda en acción y que empezaba a hacer crédito. Y yo me puse las pilas a conseguir todos los requisitos. Y así inicié con el primer crédito. Donde estoy ahorita tengo lo mínimo ocho créditos. Tengo mejores condiciones que las que tenía. Por la posición geográfica, Cucre Agil es altamente vulnerable a fenómenos naturales y efectos del cambio climático. Los esfuerzos conjuntos entre la alcaldía y Ayuda en Acción permiten contar con una mejor preparación para enfrentar estas afectaciones. Nosotros hemos organizado todo lo que son los comités locales de prevención a desastres, el Comité Municipal de Prevención a Desastres. Se han capacitado, se han formado en las escuelas los comités locales de prevención a desastres con los estudiantes. La solidaridad, dignidad, interculturalidad y construcción de ciudadanía generaron los cambios. Para ello, muchas personas del municipio, con la solidaridad de ciudadanos en Reino Unido y España, han contribuido a lograrlo. ¡Gracias por crecer en nosotros! Gracias por darnos la oportunidad de crecer.